Bueno, con respecto a la seguridad, bueno, hemos solicitado colaboración y se han mandado alrededor de 50 efectivos de Paraná y de la Brigada de Delitos Rurales. Con eso estamos cubriendo la zona, brindando seguridad a la zona afectada por la inundación, que sería en Calle Salta, Barrio Negro, vamos a decir, Puerto, Belguerano. A la noche reforzamos con móvil, también Paraná ha colaborado con personal especializado, que son buzos tácticos, que hacen patrulla en los lanchones. También tenemos funcionarios policiales afectados para brindar seguridad a los evacuados en los centros inundados. Hasta el momento, bueno, no hemos registrado el acontecimiento de delitos en la zona afectada. Seguimos con los operativos y, bueno, de continuar el nivel del agua subiendo, seguramente vamos a tener que aumentar el número de efectivos a este operativo de seguridad. ¿Esos efectivos son personal preparado para esto o son efectivos preparados para la seguridad en general? Son efectivos preparados para la seguridad en general. Tengo alrededor de 15 funcionarios que son de seguridad bancaria de Paraná y unos 30 funcionarios de la Brigada de Delitos Rurales de distintos puntos de la provincia. Y hubo intercambio de palabras, por ahí interrumpía a la gente que se estaba auto evacuando, el accionar de automovilistas que iban a observar la creciente del río. Por eso, bueno, solicitamos colaboración a la Dirección Tránsito y se han puesto vallados y se ha prohibido el tránsito vehicular en la zona afectada, mayormente en zona de Costanera, digamos. ¿No permiten el ingreso a esos sectores de personas? Encima, tenemos entendido, está afectado el servicio de luz también. Sí, cooperativa, bueno, ha cortado por una medida de seguridad el suministro de energía en esa zona y no nos permite el ingreso de gente ajena, sí a los comerciantes y a los que tienen domicilio en este lugar, que son los que están realizando la tarea de auto evacuación, tanto también como defensa civil.